De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Haceré de ver que yo te amo Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Haceré de ver que yo te amo Que en mis sueños que en mis sueños Que en mis sueños tú no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo No, es preciso que entiendas que te estoy necesitando Que ya nada me importa, solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Que para ti ya no te soy indiferente Dímelo con tus ojos que es más que suficiente Lo he intentado Lo he intentado He probado Otras bocas, otros besos He fracasado Pues me siento de tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo corazón Para olvidarme de ti Le he pedido Al eterno que me ayude Intenté ya olvidarte Y no pude Es inútil porque tú eres mi obsesión Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Es en vano porque vives en mi mente Y por un día de latir mi corazón Para olvidarme de ti Le he buscado un cariño diferente Le he pedido Le he pedido Al eterno que me ayude En mi mente Y por un día de latir mi corazón 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 Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondida Nos entregamos Hasta quedar sin vida Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa y cuéntale a todos Que hay un loco obsesionado contigo Que le falta un tornillo y se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa que soy tu amante Y que en la cama hacemos arte Que nadie sepa que a escondidas Nos entregamos Nos entregamos Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Hasta quedar sin vida Entre lo peor Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrego todos mis defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Porque tanto amor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Soy lo peor Y no hagas caso Y no hagas caso De mi loco sentimiento De mi mal comportamiento No hagas caso No hagas caso No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Un beso tuyo Para mi No tiene precio Y para amarte Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Por cada hora De mi mal comportamiento Por cada hora De mi mal comportamiento Usted señor que me platica de sus parras Que donde quiera puede conseguir amores Que no hay cariño que lo haya traicionado Y que mujeres siempre trae de las mejores A usted señor yo no quería contradecirlo Porque me dice que se siente enamorado Esa persona que a usted quiere como a nadie Hace algún tiempo también durmió a mi lado Y le diré que me dejó Por pobre aunque la llene de amor Y le diré que le mintió Diciéndole que no me conoció Y usted señor ya le compró Su cuerpo pero no su corazón Usted señor aguantará lo que le diga No se le olvide que los dos me lastimaron Y al decirle que la tuve entre mis brazos Quiero que sufra por haberme la quitado Ella jamás podrá sacarme de su mente Aunque la llene de locos y riquezas Usted la tiene porque le compró Usted la tiene porque le compró sus besos Yo sin pagar disfruté de su belleza Y le diré que me dejó Por pobre aunque la llene de amor Y le diré que le mintió Diciéndole que no me conoció Y usted señor ya le compró Su cuerpo pero no su corazón No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tiene razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente quien fue La causa de mi desdichida Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su envoltura Lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tiene razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente quien fue La causa de mi desdichida Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su envoltura Lo que lleva adentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina ¡Suscríbete al canal! Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa, perderé tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Música Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererte Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa, perderé tus amores Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Música La chica está enojada No hay modo de contentar No hay modo de contentarla Prepárate, saca tu guitarra La chica está furiosa, solo hay un modo de contentarla Cantándole su canción al ritmo que más le agrada La chica está enojada La chica es caprichosa, solo hay un modo de contentarla Iremos al jardín a darle serenata Y ahí, cantando tú y yo Tendrá que salir Palabra de honor La chica está enojada No hay modo de contentarla No hay modo de contentarla Prepárate, saca tu guitarra La chica está furiosa, solo hay un modo de contentarla Cantándole su canción al ritmo que más le agrada La chica es caprichosa, solo hay un modo de contentarla Iremos al jardín a darle serenata Y ahí, cantando tú y yo Tendrás que salir Palabra de honor Estoy en el jardín Escúchame mi amor Abre tu ventana Sal a tu balcón Estoy en el jardín Escúchame mi amor Abre tu ventana Cantaré tu canción Música 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 No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor Música No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Música Música Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Tomando y amando Me paso las noches Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Música Vuelvo a recordarte Creo que un poco me lo es Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Música Música Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Música Ni llorándote el resto de mi vida Música Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música 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 Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces una rosa Y ya te estoy cortando Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces un casemí Y ya te estoy mirando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Que ya de celos tú me estás matando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Que ya de celos tú me estás matando Música Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Si te llevo al parque Ay te están chiflando Ay que bonita te ves Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco No, no por favor No, no por favor Que ya de celos tú me estás matando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Que ya de celos tú me estás matando Música No, no por favor No, no por favor Que ya de celos tú me estás matando Música 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 Deténgase señora Deténgase señora Sé que me está mirando Hace más de una hora Música Me viene provocando Música Música Deténgase señora Que yo no soy de palo Me estoy muriendo ahora Por estar a su lado Música Música Ya tiene quien la adora Y la lleva del brazo Música Si usted viniera sola Música Sería otro nuestro caso Música 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 Deténgase señora Música Que pierdo la cordura Música Podría besarla ahora Música Pero es una locura Música Música Como esto no es correcto Música No voy a enamorarla Música Pero algo le prometo Música Jamás voy a olvidarla Música 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 Música